Ahora en Noticias Telemundo Sacramento, todo parece indicar que el accidente que cobró la vida de toda una familia pudo haber sido a propósito. Que arrojó que durante las protestas en Sacramento un agente de El Guasil arrollara a una manifestante. El fiscal general de California y legisladores estatales están tratando de ponerle mano dura al mundo del negocio ilícito. ¿De qué manera? Se lo digo en breve. Nuevamente el presidente Trump escribe varios tuits sobre inmigración, demanda que México ponga un alto al flujo de personas en la frontera. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo Sacramento, a las 6, con Regina Guillén y Guillermo Martínez. Hola, ¿qué tal? Los policías de Sacramento parecen no salir de una cuando ya se han metido en otro problema y frente a los mismos que se manifiestan en contra de la corporación. Esta vez se trata de una mujer que participaba el fin de semana en una protesta por la muerte de Stephen Clark y fue atropellada por una patrulla del departamento del sheriff. Se trata de Wanda Cleveland, una activista que fue hospitalizada tras sufrir esas lesiones al ser atropellada por ese vehículo del sheriff en el área de Florian Road, al sur de la capital del estado. El conductor abandonó la escena y ahora está siendo investigado. Surgen nuevos detalles en torno al accidente fatal registrado en el condado mendocino, donde murió toda una familia. De acuerdo con la investigación, todo parece indicar que el accidente pudo haber sido intencional. Las autoridades indican que antes de que el vehículo cayera al barranco de unos 30 metros, habría parado y luego conducido hacia el precipicio. Los cadáveres de Sarah y Jennifer Hart, así como el de sus tres hijos adoptivos, fueron hallados fuera del vehículo. Hay otros tres menores que siguen desaparecidos. En Stockton se registró un acto de vandalismo cuando bloques se fueron arrojados contra las ventanas del centro de cultura campesina, quebrando las ventanas y ocasionando otros daños en el interior del lugar. Esta acción se suma a llamadas no identificadas que habrían recibido allá en el centro con amenazas. Hay una denuncia y una investigación en proceso, Prador, con los responsables. El fiscal general de California, Javier Becerra, ha decidido apoyar una medida que pretende ponerle mano dura a los que hacen negocio en el mercado negro. Mati Godine nos explica esa historia. En California, si uno quiere tener un negocio, lo tiene que hacer en la manera justa, legal. Este lunes, el fiscal general de California, Javier Becerra, anunció su apoyo a la medida SB-1272, escrita por la senadora Kathleen Galgini, la cual brindará recursos económicos para ponerle mano dura al mundo del negocio ilícito. Para perseguir a ellos que tratan de tener un negocio que trabaja abajo de la mesa, sin pagar los impuestos. Según Becerra, hace cuatro años lanzaron un programa piloto denominado en inglés como TRACE, para investigar las ventas de productos o servicios ilegales, tales como medicina, cigarros, ropa y productos piratas. Producto malo, que no trabaja bien, que no hace lo que dice, o que es peligroso, o que puede dañar a uno. Las investigaciones concluyeron que 210 millones de dólares en ventas no fueron reportados. Esto representó una pérdida en impuestos para el estado de 46 millones de dólares aproximadamente. Sin los recursos que vienen por los impuestos, no funciona bien el estado. Daña a las escuelas y nuestros hijos. Y según la senadora Galgini, ella está segura que esta medida se convertirá en ley con el apoyo bipartidista de sus colegas en el Capitolio. Yo les informaré a mis colegas en los comités y en el Pleno del Senado los resultados de las investigaciones de los últimos cuatro años, para que vean que esto es algo necesario para el bienestar de todos. Becerra agregó que aunque la medida SB-1272 no se convierta en ley, ellos seguirán su trabajo con el equipo TRACE a un paso lento pero seguro. Va a llegar el momento, aunque usted cree que es inocente, si hace algo que es contra la ley, no solo usted va a pagar, pero su familia, todos los que dependen de usted. Se espera que la medida SB-1272 sea presentada ante algunos comités estatales en las próximas semanas. En Sacramento, Matthew Godínez, Somo Noticias Telemundo. Para una familia en Los Ángeles, la celebración de la Pascua terminó con un serio riesgo para un menor y de que perdiera la vida al caer dentro de una cloaca. Sandra Bonilla nos dice cómo se logró el rescate. Por aire y tierra fueron horas de intensa búsqueda desde ayer a las 4.30 de la tarde cuando el niño Jesse Hernández cayó a la cloaca mientras estaba con su familia en Griffith Park celebrando la Pascua. Fue llevado a la sala de emergencia donde fue decontaminado porque fue expuesto a varias sustancias en la cloaca, pero queremos agradecer a las diferentes agencias que cooperaron con nosotros, se mantuvieron en equipo, no se dieron por vencido. El departamento de bomberos asegura que nada de esto hubiese sido posible sin la colaboración del departamento de sanidad y del equipo de alta tecnología que se utilizó como las cámaras flotantes. Usaron una manguera para agarrar al niño, lo bajaron y lo sacaron de allí y solo salió, estuvo bien contento y saludable y lo primero que preguntó fue por un teléfono para llamar a sus papás. La familia de Jesse no se despegó de los cuerpos de socorro durante toda la noche, angustiados pero siempre llenos de fe. Fue en realidad un milagro ver cómo es que este joven sobrevivió en condiciones donde pues no hay aire para respirar, él pudo encontrar un lugar donde se pudo mantener vivo y ahí es donde lo pudimos encontrar. Por su parte un menor de 11 años que desapareció después de caer en un canal la noche del domingo cerca de Mido Vista en el condado Placer fue encontrado muerto, un equipo de buceo y un helicóptero ayudaron con la búsqueda de este menor pero los esfuerzos fueron inútiles, el chico fue encontrado muerto un par de horas después. Los ataques contra indocumentados siguen causando estragos en muchas familias inmigrantes que se están viendo separadas por estas deportaciones. A pesar de que California ha sido declarado como estado santuario, no todas las agencias policíacas están dispuestas a respetar la ley SB54. Pilar Niño cuenta más de esta historia. Hacer pública la fecha en que cualquier persona detenida será liberada, esa es la nueva política adoptada por el sheriff de Contracosta, estas listas son prueba de ello, organizaciones comunitarias ya están en alerta. Significa que ahí van personas también indocumentadas, eso es como estarle diciendo a ICE, mira aquí van los que van a salir este día. Según Cardona esto viola el espíritu de la ley SB54 o ley santuario de California que rige desde enero y que prohibió a agencias locales del orden gastar recursos para colaborar con ICE. Eso lo hacen público de manera general, bueno, ahí simplemente lo que va a hacer es agarrar esa información que realmente es condenatorio porque estás poniendo a las personas que por cualquier, muchas veces tú sabes, te encarcelan aún por equivocación. El sheriff de Contracosta no aceptó dar entrevistas en cámara, pero a través de un comunicado confirmaron que esta práctica la iniciaron el pasado 18 de febrero. Agregaron que esta es información pública y puede ser útil para otras organizaciones gubernamentales, víctimas de crímenes y familiares de los detenidos, pero otros más bien están esperando que el fiscal general del estado, Javier Becerra, tome acción e investigue si hay una violación de la ley SB54. Este Aguacil decidió seis semanas después que pasó esta ley a tener esta información en su sitio de web para nosotros indica que él quiere trabajar con ICE para deportar a los miembros de la comunidad. Aunque el sheriff pudo haberse valido de una excepción que se haría con políticas previamente adoptadas. Pero en esta situación el Aguacil decidió tener esta información después que la ley pasó. Lo cierto es que la decisión no sorprende. Mira, no me sorprende el sheriff David Livingstone del condado de Contracosta County ha venido con todo un patrón de colaboración con ICE en el pasado. Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48. Por más información sobre estas noticias de primera plana, conéctate con nosotros visitando nuestra página web, telemundo33.com. Vamos con Marvin Gómez, el primer vistazo al clima. Así es, el día de hoy gozamos de un día espectacular. Esas temperaturas alcanzaron los 75 grados para nuestra zona en Sacramento. Y como pueden ver en nuestra imagen de satélite y radar durante las últimas horas, hemos tenido muy poca nubosidad a atravesar el valle. Por eso es que hemos gozado de ese sol espectacular en horas de la tarde. Ya que estamos iniciando el mes de abril, vean ustedes lo que podemos esperar para este mes. Poca lluvia para nosotros aquí en nuestra región. Sin embargo, hacia el norte es donde vemos esa trayectoria de tormentas activas que nos acompañarán durante esta semana. Y precisamente, actualmente, tenemos una tormenta que se está desplazando en los estados del norte. Pero eso no nos está impactando para el principio de esta semana. Esta noche, esas temperaturas descienden a los 44 grados. Una noche bastante despejada en nuestra región. Y déjeme decirle que la lluvia viene en camino. Pero por el momento, ese aire seco y condiciones tranquilas se quedan con nosotros. Gracias, Marvin. Enseguida el caso de un mexicano que fue arrestado por agentes de ICE luego de dejar a su hija en una guardería aquí en California. Verá por qué hoy fue liberado. A ustedes que nos están viendo en Facebook, recuerden que las noticias continúan en 60 segundos. Aquí en Telemundo 33, siga con nosotros. Palabras fuertes sobre inmigración. Lo que dijo el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. A continuación. Un sacerdote mexicano reconoce que pactó con los narcotraficantes para detener los asesinatos políticos en esta época electoral. Le tendré a los detalles. Un sacerdote mexicano. 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 Un sacerdote mexicano.